Julieta, en esta sección yo hago un compromiso con mi audiencia. Siempre anuncio por Twitter quién va a venir. En este caso puse, viene arroba fierro cosmo, que es como tu cuenta de Twitter. Llegan preguntas del auditorio y mi compromiso es preguntarlas tal cual. ¿Lista? Adelante. Bueno, a ver. Ari, arroba sucreari, te pregunta. Pregúntale lo siguiente, ¿cómo considera ella que las ciencias pueden tener mayor alcance para los jóvenes, en especial las niñas? Bueno, yo siento que si hay más acercamiento entre las científicas, las ingenieras, las especialistas en inteligencia artificial, en robótica, en todas estas carreras donde hay demanda por parte de la industria, trabajos bien pagados, si se acercan a las niñas y les dicen que se puede, que se puede dedicar a una de esas disciplinas y también a los papás. Es decir, que si alguien como yo va a una escuela a platicar de ciencia. Que tú haces eso muy seguido, ¿verdad? Sí, se quede después para platicar con los padres de familia y los convenza de que, bueno, no los convenza, es difícil cambiar, que alguien cambie de parecer, pero al menos que les diga que sí pueden sus hijas dedicarse a estas disciplinas y que van a tener trabajo bien pagado. Y una vida interesante, porque finalmente la vida es para disfrutarse. Claro. Carlos Tomasini dice, ¡ay, la adoro! Muchas gracias. Entonces pregunta, ¿cómo ve la divulgación de la ciencia hoy en los tiempos de redes sociales y documentales de Netflix? No sé, fíjate que no ha habido estadísticas. Varias veces hemos intentado, diferentes personas, que con la cita hago un estudio de cuál es la mejor manera de divulgar la ciencia, qué cosa es más barata, cuál funciona mejor. A mí me encanta Netflix y cuando veo cosas científicas luego voy y checo en internet a ver si estaban bien o mal, porque, bueno, Netflix no siempre es una enciclopedia. Muchas veces son cosas imaginativas, pero me encanta Netflix, ¿cómo no? Ok. Elgus, arroba Gustavo Saro, dice, tengo dos preguntas. Para la doctora Kozman, bueno, es Fierro Kozman, ¿alguna vez tendremos certeza sobre la teoría de los multiversos? Pues así, por definición no podemos viajar a otro universo, pero teóricamente pues cada vez hay más evidencia. ¿Los multiversos son diferentes universos? Exactamente. Nosotros vivimos en un universo donde... Empezamos que era todo, pero no. Que no es todo y incluso nada más vemos un pedacito porque la luz de los objetos muy alejados pues nunca llegó o no va a llegar. O sea, tenemos lo que se llama el universo observable. Pero podría haber otros universos y teóricamente pues sí podrían existir porque existe energía del vacío que puede liberarse y formar otros universos diferentes, con otras leyes de la física, totalmente distintos. Pero así ir, pues igual que no podemos ir ni siquiera a los planetas más cercanos de Alfa Centauri. Alfa Centauri, pues imagínate, ir a otro universo. Claro. Morocha te pregunta, Morocha 1821. ¿Es difícil la ciencia para la niñez? ¿Es cara? ¿El contexto sería...? ¿Qué contexto? El contexto... Está redactado raro. ¿El contexto sería en México ciencia, nuevas generaciones, millennials? No entendí muy bien la pregunta, pero bueno, sobre si es difícil la ciencia para la niñez, que es cara y supongo que si hay una diferencia entre generaciones de acercamiento a ellas. Yo creo que el problema con la enseñanza de las ciencias es que los planes y programas de estudio no son interesantes. No son interesantes. Acabo de hablar con una persona que a su niño le enseñan, tiene que memorizarse las tablas de multiplicar y después tiene que aprender a sacar raíz cuadrada. Eso no tiene ningún sentido. La idea es entender el concepto de multiplicación, entender el concepto de raíz cuadrada para que sirve, ejemplos prácticos de una tabla donde se nos resulta, una calculadora. Pero si se enseña la matemática memorísticamente y sin contexto con la vida diaria, pues nada más se aborrece. Y lo mismo pasa con la física y la química. La ciencia que se enseña en las escuelas no es de la que estamos enamorados los científicos. Así es que habría que empezar por eso. Y después entrenar a los docentes para que puedan enseñar esa ciencia, la ciencia linda. Fíjate que hay muchas preguntas sobre eso. Fer Gómez, por ejemplo, te pregunta cómo motivar a las niñas que soñan con estudiar ciencias duras. Ya medio lo contestó. Pero la segunda pregunta de él mismo dice, ¿qué le inspiró a ella a ser un modelo para las pequeñas? ¿Qué te inspiró a ti? Para estudiar física primero. Pues yo iba a un colegio francés y siempre saqué cero en francés y siempre diez en matemáticas. Así que yo iba a ser matemática. Por eso murió mi mamá y mi hermana me dijo, tú eres tontita, mejor estudia física. Y pues como era la mamá, pues me metía física que no me gustaba, ahora me fascina. ¿Por revelarte? No, bueno, porque me dijo mi hermana que yo no iba a poder ser matemática. Para demostrarle que sí podías. No, no, ella me dijo, estudia física, es más fácil. Ah, es más fácil. Y era como la mamá y entonces pues me metía física. Pero pues ahora me fascina la física y bueno, la física aplicada al universo pues es fantástica. Y le brillan los ojos, se fijan. Bueno, Educational Rockstar. Es un nombre de Twitter, dice. Yo le quiero dar un abrazo. Bueno, yo se lo doy por ti. Gracias, gracias. ¿Cuál es su cuerpo celeste favorito? ¿Hay un evento próximo que sugiero observar y seguir? ¿Cuál es tu cuerpo celeste favorito? Bueno, el universo todo y si no las galaxias, me encantan. Santa Morita, las espirales en particular. Pues hay una cosa que puede que suceda. En la constelación de Orión, que es así como un rectángulo con tres estrellitas atravesadas. Donde están los reyes magos, ¿no? Donde están los reyes magos. Hay una estrella roja. Y esta estrella roja ha disminuido de brillo. Y es que se encogió y empezó a quemar como silenuclear el carbón. Y es posible que después de esto estalle. Así que los astrónomos del mundo estamos esperando. Pendientes de esas estrellas. Explota. Si explota pronto, bueno, cuando explote va a ser, se va a ver desde aquí del tamaño de la luna, imagínate. Así de brillante. Va a estar fantástico. A ver qué pasa. Pero puede tardar cientos de años antes de que eso suceda. Pero si sucede en los próximos años, sería extraordinario. J.L. Janes te pregunta, pregúntale si tiene hijos, en dónde nacieron y si su suegro influyó. A ver, bueno, mi suegro influyó en mi rebeldía porque decía que cómo era posible que yo estudiara física, que esto no servía para nada y que las mujeres al hogar. Así es que sí, sí, bueno. Así era. Yo tengo 71 años, otros tiempos. Sí, tengo dos muchachos que nacieron en la Ciudad de México. Uno es economista y el otro es filósofo. El economista se dedica a la felicidad. A la felicidad. A la felicidad, sí, sí. Porque la búsqueda de la felicidad es un gran motor para la economía. Y hace modelos increíbles. Increíble. Y el resumen es que la felicidad pasa, siempre la está uno buscando. La felicidad depende con quién se compare uno. Así es que mejor no compararse con algo inalcanzable. El estatus produce felicidad. Por ejemplo, me siento muy lechugona de que me hayas invitado. Pero las cosas que más felicidad puse son la familia, los amigos, el trabajo, los retos. Los retos. Asumir el altruismo. Así que ser generoso y asumir retos. Tú cada programa asumes un reto. Ya que sale bien, estás contenta, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está. Y el otro es filósofo y se dedica a hacer lenguajes que entiendan los computadores porque no tienen contradicciones lógicas. Se llaman metalenguajes. Si a una computadora le dices, a ver, hay un montón de arena. Y pones un robot que quite granitos de arena. Y le dice a la computadora, dime cuándo ya no es robot de arena. Pues no sabe. O sea, las computadoras tienen un pensamiento totalmente lógico y definido. Y él inventa lenguajes sin contradicciones lógicas. Está padre. Está. Sí, está. Se me pasó la mano con mis hijos. De nervitud pobre. De nervitud. Que te platique del maestro que la inspiró a hacer lo que hoy es, te pregunta Adriana del Valle. Pues fue Eduardo Schmitter. Un profesor que me dio astronomía dos. En la noche, en su oficina, éramos como tres alumnos nada más. Tenía tarántulas vivas viviendo ahí sueltas. Una se llamaba La Nena. La Nena. La Nena. Y era un maestro buenísimo, buenísimo. Ahora está en África, se fue, se dedicó a misioneros, se fue a una ciudad ahí. ¿Misionero religioso? Súper pobre, sí. Y cuando era yo funcionaria de la Unión Astronómica Internacional, le conseguí un telescopio fantástico. Y le escribí, Eduardo, te voy a mandar un telescopio. Y me dijo, no, porque es tan pobre donde vivo, que si me lo mandas, van a ver las personas y a esas cajas y se las van a robar. Y además no tengo donde cuidarlo y no hay corriente eléctrica. Entonces no se lo mandé. Pero nos seguimos carteando y lo quiero mucho. Y cuando viene a México nos vemos. Me da tanto gusto. F.J. Perjugeal, bueno, salud. Pregúntale de la endogamia de la investigación. Conflictos de interés y uso patrimonialista de los recursos universitarios al interior de la UNAM. ¿Es pertinente? Pues hay una tendencia a sacralizar a la universidad cuando es un microcosmos del México de élites y de épica del PRI. Ay, fíjate que no sé. Yo de eso no tengo, yo siento que los investigadores en general hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos. Y nos gusta tanto que trabajamos todo el tiempo y nuestra motivación pues es la curiosidad. Trabajamos en grupos de trabajo y tratamos de hacerlo. Yo no conozco ningún investigador que diga hoy voy a trabajar lo peor posible. Al contrario, siempre llegamos contentos y nos vamos contentos. En general trabajamos los fines de semana, los astromos también de noche. En vacaciones nos cierra el instituto porque la gente va a trabajar, continúan los seminarios. O sea, trabajamos por placer. Pues no es la persona adecuada para hacerle esa pregunta. Sí, sí, yo no veo. Para evitar la endogamia lo que tratamos es que nuestros alumnos de posgrado se vayan a estudiar fuera. Para evitar que repitas la mismo tipo de investigación que están haciendo sus asesores. Pero es para fortalecer la investigación. Muy bien, pues no te hice todas, Julieta, pero pues ya. Fueron muchísimas, muchísimas. Gracias por venir. Gracias a ti y gracias a tu equipo. Gracias.